Necesitamos efectivo para comprar más Topline Ya conseguí Te vendí a Burger King ¿Qué? Chiste ¿Vamos a fanarle? Vamos a fanarle Vamos a fanarle Vamos a fanarle Vamos a fanarle No Eso está muy mal Dejaríamos sin Topline A esos niños que juegan en las plazas Que saltan por los prados Que comen hamburguesas Vamos a fanarle Qué feliz que soy comiendo Topline de Cherry ¿Vos de qué estás comiendo? Demente Ah vos, eso suena un clásico Cuidado que si te tragás el chicle te morís Eso es un mito Sí, claro Y los chinchulines gomosos Disculpen ¿Qué están comiendo? Fasto ¿Qué vamos a estar comiendo? ¿Hasado de tira? Bajá de acá Vamos, bajá Vamos Sabe que estamos comiendo Topline Bien Bien a manguear Son ricos los de uva Yo estoy comiendo de mentol porque estoy medio bajón ¿Ubicás a Clarice? Uh-huh La mandaron a alinearse ¿Puede haber a Vélez? Te desubicaste ¿Cómo me comería un laminito? Agua Esto lo tengo que hablar con mi psicólogo Escriban, eh No se corten No se corten No se corten Son frescos estos Topline de limón, eh Trágatelo Así como te sacan las mollejas Ya vienen condimentadas ¿Te dije que doné mis mollejas a una parrilla? Qué gran corazón También lo doné